Estoy en la Feria del Libro de Bogotá y en esta oportunidad me toca presentar a Gustavo Olívar, que es escritor, guionista de televisión, autor de la exitosa novela Sin Tetas No Hay Paraíso, que fue llevada a la televisión y también al cine. Es libretista también de la serie El Capo, que actualmente se está emitiendo en el Perú, y de Tres Caínes, una serie que actualmente está emitida en la televisión colombiana. Gustavo, mucho gusto y gracias por dando unos minutos. Gracias a ustedes y a sus televidentes. ¿Te consideras, ante todo, un escritor de novelas o de series? Yo hago series y hago guiones para poder subsidiar la escritura de novelas, porque, digamos, la novela literaria es un género que cada día se pierde más, la gente cada día lee menos, y centrarse en hacer un libro como este, por ejemplo, que me tardó cinco años, necesita uno tener como otras entradas y lo he hecho a través de la televisión, vivo muy agradecido con la televisión, con los televidentes de casi todo el mundo que ven mis novelas y mis series, y los considero un gran complemento, por ejemplo, venir de los guiones le permite a mis lectores de novelas literarias adquirir con mucha facilidad muchas imágenes, es lo que me dicen, y eso es porque el oficio de guionista lo obliga a uno a ser más cinematográfico, y por eso mis libros tienen mucho lenguaje visual.